Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ver si se puede estar aquí, antes de comenzar Hoy traje algunos textos Hola, hola, ya están llegando, hola ¿Qué tal? Hola Gracias por acompañarme chicos y chicas Bueno, pues para hoy tengo como un poco rí Aparentemente desordenado de cosas para leer Pero que tiene un hilo conductor y tiene que ver con el tema central también del newsletter Que sale mañana en la mañana Que si no están suscritos, pueden suscribirse en el link en mi bio Vamos a hablar del instante, del pensamiento poético Y de las sinutenedades, de las encrucijadas Y de las partículas de caos maravillosas que nos invaden y nos habitan Entonces traje tres autores Hoy no hay tanta poesía, lo intenté, pero no fluyó poéticamente O sea, es poesía, pero no... Vamos a... Bueno, sí, es poesía, son puros poetas, pero voy a leerles primero Para empezar un pedacito Un extracto de un mini ensayo De Bachelard Que se llama La intuición del instante Esta... Esta edición es del Fondo de la Cultura Económica Y es chiquitico y es mágico Este librito... Bueno, todo Bachelard Yo tengo debilidad Esto es una belleza Y yo tenía preparada otra cosa Pero anoche entonces empecé este libro y lo terminé Y no... Cambié todo Cambié todo el plan Así que por eso hoy va a ser así como un poquito popurrí ¿Ok? Entonces, bueno Este pedacito del ensayo se llama Instante poético e instante metafísico Voy La poesía es una metafísica instantánea En un breve poema Debe dar una visión del universo Y el secreto de un alma Un ser Y unos objetos Todo al mismo tiempo Si sigue simplemente el tiempo de la vida Es menos que la vida Solo puede ser más que la vida Inmovilizando la vida Viviendo en el lugar de los hechos La dialéctica de las dichas y de las penas Y entonces Es principio de una simultaneidad esencial En que el ser más disperso En que el ser más desunido Conquista su unidad Mientras todas las demás experiencias metafísicas Se preparan en prólogos interminables La poesía se niega a los preámbulos A los principios A los métodos Y a las pruebas Se niega a la duda Cuando mucho necesita un preludio de silencio Antes que nada Golpeando contra palabras huecas Hace callar la prosa O el cantarruteo Que dejaría en el alma del lector Una continuidad de pensamientos O de murmullos Luego Tras las sonoridades huecas Produce su instante Y para construir un instante complejo Para reunir en ese instante Gran número de simultaneidades Destruye el poeta La continuidad simple Del tiempo encadenado Es bellísimo Así En todo poema verdadero Se puede encontrar Los elementos de un tiempo detenido De un tiempo que nos sigue el compás De un tiempo al que llamaremos vertical Para distinguirlo de un tiempo común Que corra horizontalmente Con el agua del río Y con el viento que pasa De allí cierta paradoja Que es preciso enunciar con claridad Mientras que el tiempo de la prosodia Es horizontal El tiempo de la poesía es vertical La prosodia solo organiza Sonoridades sucesivas Rige cadencias Administra fugas Y conmociones Con frecuencia hay Un contratiempo Aceptando las consecuencias Del instante poético La prosodia permite acercarse A la prosa Al pensamiento explicado A los amores tenidos A la vida social A la vida corriente A la vida que corre Lineal y continua Más todas las reglas prosódicas Son solo medios Viejos medios El fin es la verticalidad La profundidad O la altura Es el instante estabilizado En que ordenándose Las simultaneidades Demuestran que el instante poético Tiene perspectivas metafísicas El instante poético Es entonces necesariamente complejo Conmueve Prueba Invita Consuela Es sorprendente Es sorprendente Y familiar En esencia El instante poético Es una relación armónica De dos opuestos En el instante apasionado Del poeta Hay siempre un poco de razón En la recusación razonada Queda siempre un poco de pasión Las antítesis sucesivas Más gustan al poeta Más para el encanto Para el éxtasis Es preciso Que las antítesis Se contraigan En ambivalencia Entonces Surge El instante poético El instante poético Es cuando Menos conciencia De una ambivalencia Pero es más Porque es una ambivalencia Excitada Activa Y dinámica El instante poético Obliga al ser A evaluar O devaluar En el instante poético El ser sube O baja Sin aceptar El tiempo del mundo Que reduciría A la ambivalencia O a la antítesis Y lo simultáneo A lo sucesivo Esa relación De la antítesis O de la ambivalencia Se verificará Fácilmente Si se está dispuesto A comulgar Con el poeta Quien con toda evidencia Vive un instante Ambos Perdón Vive Un instante Ambos términos De su antítesis Al segundo término No lo llama El primero Ambos términos Nacieron juntos Desde ese momento Se encontrarán Los verdaderos instantes Poéticos De un poema En todos los puntos En que el corazón humano Pueda Invertir La antítesis De una manera Más intuitiva La ambivalencia Bien urdida Se revela Por su carácter temporal En vez del tiempo Masculino y valiente Que se lanza Y que rompe En vez del tiempo Suave y sumiso Que lamenta Y que llora He aquí El instante Andrógino El misterio poético Es una androginia Bien Mas es tiempo Todavía Ese pluralismo De acontecimientos Contradictorios Encerrados En un solo instante Es tiempo Toda esa Perseverancia Vertical Que domina El instante Poético Si Pues las simultaneidades Acumulan Acumuladas Son simultaneidades Ordenadas Dan al instante Una dimensión Puesto que le dan Un orden interno Ahora bien El tiempo Es un orden Y no otra cosa Y todo orden Es un tiempo El orden De la bivalencia En el instante Es por tanto Un tiempo Y es ese tiempo Vertical El que descubre El poeta Cuando recusa El tiempo horizontal Es decir El devenir De los otros El devenir De la vida Y el devenir Del mundo Estos son entonces Los tres órdenes De experiencias Sucesivas Que deben desatar Al ser Encadenado En el tiempo Horizontal Uno Acostumbrarse A no referir El tiempo Propio Al tiempo De los demás Romper Los marcos Sociales De la duración Dos Acostumbrarse A no referir El tiempo Propio Al tiempo De las cosas Romper Los marcos Fenoménicos De la duración Tres Acostumbrarse Difícil ejercicio A no referir El tiempo Propio Al tiempo De la vida No saber Si el corazón Late Si la dicha Surge Romper Los marcos Vitales De la duración Entonces Y solo entonces Se logra La referencia Autosincrónica En el centro De sí mismo Y sin vida Periférica Toda La horizontalidad Llana Se borra De pronto El tiempo No corre Brota Hola Hola A todos Los que están llegando Un poquito Más de paciencia Chicos Para llegar A un momento Que les voy a adelantar Ok El tiempo vertical Se eleva A veces también Se hunde Para quien sabe Leer el cuervo Media noche Nunca más suena Horizontalmente Suena en el alma Bajando Bajando Raras Raras son las noches En que tengo el valor De bajar Hasta el fondo Hasta la duodécima Campanada Hasta la duodécima Herida Hasta el duodécimo Recuerdo Entonces vuelvo El tiempo Llano Encadeno Me reencadeno Y vuelvo al lado De los vivos Vuelvo a la vida Para vivir Es preciso Traicionar Fantasmas A lo largo De ese tiempo vertical Bajando Se escalonan Las peores penas Las penas Sin causalidad Temporal Las penas Agudas Que traspasan Un corazón Por una Nada Sin languidecer Jamás A lo largo Del tiempo Vertical Subiendo Se consolida El consuelo Sin esperanza Ese extraño Consuelo Autóctono Y sin protector En pocas palabras Todo aquello Que nos desliga De la causa Y de la recompensa Todo aquello Que niega La historia Íntima Y el deseo Mismo Todo aquello Que evalúa A la vez El pasado Y el porvenir Está allí En ese instante Poético Se desea Un estudio De un pequeño Fragmento Del tiempo Vertical Que se tome Un instante Poético Del lamento Sonriente Repárate Para el lamento Sonriente En el momento Mismo En que la noche Duerme Y estabiliza Las tinieblas En que las horas Apenas respiran Y en que la soledad Por sí sola Es ya Un remordimiento Los polos Ambivalentes Del lamento Sonriente Casi se tocan La menor oscilación Sustituye Al uno Por el otro El lamento Sonriente Es por tanto Una de las Ambivalencias Más sensibles De un corazón Sensible Pues bien Con toda evidencia Se desarrolla En un tiempo Vertical Puesto que Ninguno De los dos Momentos Ni la sonrisa Ni el lamento Es su antecedente Aquí El sentimiento Es reversible O mejor dicho La reversibilidad Del ser Está aquí Sentimental Sentimentalizada La sonrisa Lamenta Y el lamento Sonríe El lamento Consuela Ninguno De los tiempos Expresados Sucesivamente Es causa Del otro Y por lo tanto Es prueba De que están Mal expresados En el tiempo Sucesivo En el tiempo Horizontal Pero aún así Hay del uno Al otro Un devenir Devenir Que no se puede Experimentar Sino verticalmente Subiendo Con la impresión De que el lamento Se ligera De que el alma Se eleva Y de que el fantasma Perdona Entonces En verdad Florece La desdicha De tal suerte Que un metafísico Sensible Encontrará En el lamento Sonriente La belleza Formada De la desdicha En función De la causalidad Formal Comprenderá El valor De la desmaterialización Donde se reconoce El instante Poético Nueva prueba Esta De que la causalidad Formal Se desarrolla En el interior Del instante En el sentido En el sentido De un tiempo Vertical Mientras que la causalidad Eficiente Se desarrolla En la vida Y en las cosas Horizontalmente Agrupando instantes De intensidades Diversas Lo dejo Hasta allí Hay más Estábamos leyendo Para los que Están entrando La intuición Del instante De Gastón Bachelard Este es el primer Fragmentico Que traje Para hoy El segundo Es mi amada Olga Orozco Y de ella De esta Edición hermosísima De Monte Ávila Traje Un poema Y un parrafito Y medio De un mini ensayo Sobre lo poético Y sobre el instante Poético Bien Vamos a empezar Con el poema Para Sacudirnos un poquito A bachelard Y poder entrar En el modo Olga Ya va Que tengo el De color Metido aquí Va a caer Ok Este poema Se llama Densos velos Te cubren Poesía No es En este volcán Que hay debajo De mi lengua Falaz Donde te busco Ni en esta espuma azul Que hierve Y cristaliza En mi cabeza Sino en esas regiones Que cambian De lugar Cuando se nombran Como el secreto Yo Las indescifrables Colonias De otro mundo Noches Noches Dispersas De un código Perdido Para poder Leer En estas piedras Mi costado Invisible Pero ningún Petecontés De alas Ardientes Desciende Sobre mí Variaciones Del mundo Retazos De tinieblas Con máscaras De plomo Meteoros Inominados Que me sustraen La visión Entre un batir De puertas Noches Y días Fortificada En la clausura De esta piel Escarbando En la sangre Como un topo Removiendo En los huesos Las fundaciones Y las lápidas En busca De un indicio Como de un talismán Que me revierta La división Y la caída ¿Dónde fue Sepultada La semilla De mi pequeño Verbo Aún Sin formular? ¿En qué Delfos Perdido En la corriente Suben Como el vapor Las voces Desacidas Que reclaman Mi voz Para manifestarse? ¿Y cómo Asir el signo A la deriva Ese Y no cualquier otro En que debe Encarnar Cada fragmento De ese inmenso Silencio? No hay respuestas Que estalle Como una constelación Entre harapos Nocturnos Apenas Si fantasmas Insondables De las profundidades De las profundidades Territorios Que comunican Con pantanos Astillas De palabras Y guijarros Que se disuelven En la insoluble Nada Sin embargo Ahora mismo O alguna vez No sé Quién sabe Puede ser A través De las dobles Espesuras Que cierran La salida O acaso Suspendida Por un error De siglos En la red Del instante Creí verte Surgir Como una isla Quizás Como una barca Entre las nubes O un castillo En el que Alguien canta O una gruta Que avanza Tormentosa Con todos Los sobrenaturales Fuegos Encendidos A las manos Cortadas Los ojos Que encandilan Y el oído Que atruena Un puñado De polvo Mis vocablos Olga Orozco Gracias John Muy bien El El pedacito De ensayo Que le quiero leer De Olga Es un ensayo Que se llama La poesía Y les voy a leer Como un parrafito Es cortísimo Solo que no nos va a dar Tempo leer todo Pero Los invito a que Lo busquen Y lo lean Igual el de Bachelard Vale infinito la pena Bien La poesía En su representación total Así como el universo Como esa esfera De la que hablan Jordano, Bruno y Pascal Cuyo centro Cuyo centro En todas partes Y la circunferencia En ninguna Es inaprensible No se la puede abarcar En ninguna definición Cualquiera sea el centro Cambiante Desde el que se la considere Pepita de fuego Lugar de intersección De fuerzas desconocidas O prisma de cristal Para la composición Y descomposición De la luz Su ámbito Se traslada Cuando se lo pretende Fijar Y el número De alcances Que genera Continuamente Excede siempre El círculo De los posibles Significados Que se le atribuyen La formulación Más feliz La que parece Aislar En una síntesis Radiante Sus resonancias Espirituales Y su mágica Encarnación En la palabra No deja de ser Un relámpago En lo absoluto Un parpadeo Una imagen Insuficiente Y precaria La poesía Es siempre eso Y algo más Y mucho más Tenemos que conformarnos Solamente Con aludir A ella A través de los medios De que el poeta Se vale Para alcanzarla Confundiendo así De alguna manera El camino Con el objetivo Unos y otros poetas Se han referido Y se refieren A la poesía Desde el propósito Que ha sustentado Su acto creador Porque aunque Las consecuencias De éste Sean insospechables Sus procesos Están Deliberadamente O no Marcados Por la intención De quien lo suscita Es decir La actitud inicial Del poeta Tiene Con un sentido Último A su poesía A esa faz Particular De la poesía Quieralo o no Cada uno Funda su arte Poética Aún remitiéndose A la negación De toda regla Y le impone Sus leyes Las de la libertad Absoluta Las del rigor Extremo Las del abandono Y la brusca Vigilancia La brusca Vigilancia Me encanta Bajo estas directivas Que rigen Que rigen Un material En ebullición En ejercicio De transfiguración De lo inmediato En intento De fusión Insólita Entre dos Realidades Contrarias En búsqueda De encadenamiento Musical O de fórmulas Casi matemáticas En exploración De lo desconocido A través Del desarreglo De todos los sentidos En juego verbal Librado A las variaciones Del azar En meditación Sobre momentos O emociones Altamente significativos En trama De correspondencias Y analogías En ordenamiento De fuerzas Misteriosas Sometidas A la razón En dominio De correlaciones Íntimas Entre el lenguaje Y el universo Hasta ahí lo veo Olgorosco La poesía Este Es el segundo autor Que les traigo Para el día de hoy Y Al tercer personaje Para esta noche El tercer personaje Para esta noche Es Inger Christensen Esta es una edición De la cual O sea Me las voy a echar Aquí con ustedes Es de sexto piso El papo O sea El papel Es una delicia El libro entero Es Maravilloso Se llama Eso Y les quiero leer Ocho poemas De una sección Una sección del libro Este libro Yo no sé Ni cómo empezar A hablar De este libro Lo comencé La semana pasada Les voy a leer El libro se divide En tres Como capítulos Centrales Que son La acción El texto Y La escena El escenario Les voy a leer Les voy a leer Una parte Una sección De la sección De el texto Es con lo que inicia Ese capítulo Y está subdividido En Bueno Voy a explicarles Ocho poemas De simetría Del texto Ok Se los voy a ir Enumerando Porque así Los colocan Uno El primer día Inventaron la arena Y la arena Se acomodó A descansar En sí misma Tal como ellos Habían pensado Cuando la arena Se hubo asentado Probaron Si se podía Andar sobre ella Se podía Cuando caminaban Se hundían Ligeramente Pero no tanto Como para preocuparse Y vieron Que quedaban Marcas en la arena Cada paso Que daban Dejaba una marca En la arena Las llamaron Huellas Ahora podían ver Con mayor facilidad Por donde Habían andado Y eso estaba bien Y ellos no Habían inventado Aún el viento O la lluvia Así que las huellas Permanecían Donde estaban De esa manera Podían seguirlas Otros Si alguien Tenía ganas De hacerlo Y eso estaría bien Así es que Ya el primer día Dejaron un montón De huellas En la arena Todo el primer día No hicieron más Que dar vueltas Paseando Y dejando Huellas En la arena Cuando hubieron Dejado Un montón De huellas En la arena Se sentaron A descansar Y a disfrutar Del resultado De sus esfuerzos Contemplaban La interminable Superficie Y se la describían Mutuamente Y cuando terminaban La descripción Y ya no tenían Más que decirse Mutuamente Ni sobre la arena Ni sobre las numerosas Huellas Que habían dejado En la interminable Superficie Vieron que faltaba Algo Y uno de ellos Dijo Salgo y entro En este desierto Como me apetece Dos El librito pesa Dos El segundo día Inventaron la luz Y la luz Se extendió Por sí misma Como ellos Habían imaginado Cuando la luz Se hubo extendido Y había luz Por todas partes Vieron que podían Ver la arena Y empezaron Inmediatamente A describir Lo que veían Amarillo Y marrón Dijeron Y verde Y azul Y rojo Dijeron Y negro Y blanco Dijeron Y gris Dijeron Y lo dijeron Muchísimas veces Al fin tuvieron Realmente La sensación De que estaban Viendo Lo mismo Y eso Estaba bien Un poco más tarde Vieron que también Se podían ver Unos A otros Podemos Vernos Dijeron Exactamente Así Dijeron Y como lo dijeron Exactamente Así Tuvieron la sensación De que todos Estaban viendo Lo mismo Y eso Estaba bien Al mediodía Cuando la luz Era muy fuerte Se dieron cuenta Se dieron cuenta De que la luz Era muy fuerte Y cerraron los ojos Y se sentaron En la arena Para descansar Y para no extraviarse En realidad No se podían En realidad No se habían imaginado Que la luz Iba a ser tan fuerte Nos ha arrebatado El poder Dijeron Y mientras Estaban sentados En la arena Con los ojos Cerrados Sufrían de verdad Bajo el calor De toda Aquella luz Que habían inventado Todavía No habían inventado El viento Y la lluvia Así es que No había No había frescor Alguna Vamos a dejar De mirar Todo esto Por un rato Dijeron Así lo hicieron Y realmente Tuvieron la sensación De que Era lo mismo Lo que veían Yo puedo ver La luz Ante mí Dijeron Fue de esa manera Como comprendieron De repente Que todo el tiempo Se habían Amado Mutualmente Tres El tercer día Inventaron El agua De no Haberlo Hecho El agua Quizás Hubiese Aparecido Por sí Misma Parece Como si hubiese Aparecido Por sí Misma Dijeron Y entonces Probaron A ver Si se podía Andar Sobre ella No se podía Todo el tiempo Se hundían Y cuando Entraban En la arena Tenían los pies Mojados Y la arena Se les pegaba Entonces Se sentaban Y se quitaban La arena De los pies Al principio Era difícil Porque la arena Estaba húmeda Después Iban haciéndose Más fácil A medida Que la arena Se secaba Por eso Hablaban Sobre la arena Y el agua Y los efectos Que tenían La una En la otra Y se pusieron A pensar Que ya El primer día Habían tocado La arena Desaparecía Por entre los dedos Entonces Tocaron el agua Desaparecía Entre los dedos Finalmente Palparon También La luz Es como Si Desapareciesen Los dedos Dijeron Y sintieron Que ahora Tenían la prueba De su amor Es demasiado Bello Esto Cuatro El cuarto día Inventaron La hierba Cuando la hierba Se hizo Tan verde Como ellos Habían pensado Vieron que no Podían ver La arena Y todas Las huellas Que habían dejado En la interminable Superficie Habían desaparecido En el aire Habían pájaros En el agua Habían peces Y cuando se Tumbaban En la hierba Podían sentir Sus movimientos En la piel Era delicioso Pero aunque Era delicioso Ellos estaban Completamente Solos En el mundo Y aunque Alguien Tuviese ganas De hacerlo Seguro Que no Podrían Encontrarlos Ya que Las huellas Habían Desaparecido Y la interminable Superficie Estaba cubierta De hierba Entonces Se sentaron A discutir La situación Que había surgido Por fin Se pusieron De acuerdo En salir De allí Cruzando Por la hierba Y ver Lo que ocurría No ocurrió Nada Todo el cuarto día Se lo pasaron Caminando Por la hierba Y cuando la hierba Estaba alta Se cogían De las manos Para no alejarse Unos De los otros Pero no ocurrió Nada No dejaron Huellas La hierba Se cerró Tras ellos Y se alejaron Del agua Y comprendieron Que les faltaba Más De lo que En principio Habían creído Cinco El quinto día Inventaron El calor Estival Cuando el calor Estival Hubo alcanzado Su apogeo Tal como pensaron Que iba a ser Descansaron Completamente En paz No sabían Por qué Habían inventado El calor Estival Era completamente Superfluo En pleno día La luz Era ya Tan intensa Que era aún Más fuerte Que todo El calor Estival Pero quizás Hubiesen olvidado Que habían Descubierto La luz De la misma Manera Habían empezado A tener sed Después de haber Descubierto El agua Y sobre todo Después de haberse Alejado Del agua Porque hacemos Constantemente Cosas tan Superfluas E innecesarias Dijeron Pero tan pronto Como lo habían Planteado Comprendieron Que verdaderamente Había un exceso De preguntas Había un exceso De preguntas En esta exuberancia Lo que constituye La verdad Dijeron Y si alguien Tuviese ganas De hacerlo Seguro que serían Capaces de encontrarnos Seguro que nos Amarán Porque es superfluo Amarnos De esa manera Ellos Nos descubrirán Antes o después Y verán Que no les faltaba Nada En absoluto Seis El sexto día Inventaron el papel Cuando el papel Se hizo tan blanco Como habían pensado Que iba a ser Vieron que no podían Ver la arena O la luz O el agua Finalmente Tampoco podían Ver la hierba Y el calor estival Hacía tiempo Que había desaparecido Era una situación Muy peligrosa Era la situación Más peligrosa En la que se habían Encontrado Hasta entonces Sencillamente Había papel Por todas partes Todo este papel Es superfluo Dijeron Y contemplaban La interminable Superficie Era blanca En realidad No habían pensado Que iba a ser Tan blanco Nos ha arrebatado El poder Dijeron Y no hay más Que papel Dijeron Y de esa manera Describían La totalidad Amarillo Y marrón Escribieron Y verde Y azul Y rojo Escribieron Y negro Y blanco Escribieron Y gris Escribieron Y lo escribieron Un montón De veces Por fin Tuvieron realmente La sensación De que estaban Escribiendo Lo mismo Y cuando estuvieron Seguros De que era lo mismo Lo que escribían Se pusieron A escribir Sobre el primer día Y el segundo Sobre la arena Y la luz Y escribieron Sobre el tercero Y el cuarto Sobre el agua Y la hierba Y escribieron Sobre el quinto Sobre el calor estival Finalmente Escribieron Sobre el papel Y realmente Tuvieron la sensación De que era lo mismo Lo que escribían Y eso Estaba bien Séptimo El séptimo día Dejaba una marca Dejaba una marca En la nieve Las llamaron Pisadas Ahora podían ver Con más facilidad Por donde habían andado Eso Estaba bien Y no habían descubierto El viento Y la lluvia Así que las huellas Se quedaban Donde estaban De esa manera Otros podían Seguirlas Se había alguien Que tenía ganas De hacerlo Y eso sería bueno Claro Así es que ya El séptimo día Dejaron muchas huellas En la nieve Se sentaron A descansar Y alegrarse Del resultado De sus esfuerzos Contemplaban La interminable Superficie Y se la describían Mutuamente Y cuando habían Terminado De describírsela Mutuamente Y no tenían Nada más Que decirse Ni sobre la nieve Ni sobre las Numerosas huellas Que habían dejado En la interminable Superficie Vieron que todo Estaba cubierto De nieve Todo saldrá A la vista Por sí solo Decían Cuando se derrita La nieve Y 8 El octavo día Inventaron La cama Todo el octavo día Estuvieron descansando Y haciendo el amor Fue delicioso De esa manera Se habían hecho Finalmente Lo bastante Superfluoso Para los que entraron Luego Estábamos leyendo A Inger Christensen De su libro Eso De la sección De textos Simetrías Ocho poemas Bueno amigos Eso es lo que traje Para el día de hoy A estos tres autores Muchísimas gracias Por acompañarme Por haberme acompañado Les recuerdo Que mañana Sale el newsletter De septiembre El hilo conductor De este newsletter Tiene que ver Con El instante La ruptura Del orden lógico Ese tiempo vertical Que luego descubrí Con Bachelard Y Y bueno Se pueden suscribir En el link En mi bio Y mañana En la mañana Se los estaré enviando Y Y bueno Ya Me quedé agotada De tanto leer Sobre todo De cargar este libro Tan pesado Muchísimas gracias Amigos Recuerden Que cada mes Sale Un Un newsletter Distinto Con algunos apuntes Y reflexiones De mis lecturas De ese mes Y bueno Eso es Las version Perdón Los números anteriores Están disponibles Los dejé disponibles En el mismo link Donde se pueden suscribir Porque varias personas Querían Pues Que llegaron Y se inscribieron luego Y querían Pues tener acceso Al material Así que empecé A subirlo Allí En ese mismo link Pueden leer Los números anteriores Y pueden suscribirse Para recibir El El de mañana Ok Bueno Amigos Muchísimas gracias Gracias Y Chao Que estén bien A ver Cómo es esto Cómo es esto Cómo es esto